Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, así que el día de hoy los voy a llevar a ver decoración de Navidad Estoy fuera de la tienda HomeGoods, que es una de mis tiendas favoritas para ver decoración de Navidad Así que vengan conmigo para ver todo lo que ya ha salido en las tiendas, todo lo que hay Los voy a seguir llevando a otras tiendas, pero hoy día definitivamente quería traerlos aquí a HomeGoods Porque ya he visto que han puesto un montón de decoración de Navidad Así que sin más preámbulos amigos, vamos a entrar Acaban de abrir la tienda, cosa que es chévere Y he venido a una que está como que alejada de la ciudad, entonces no va a haber mucha gente Y como acaban de abrir también no se ve mucha gente en el parqueo Ahora sí que está perfecto para poder enseñarles todo Todas las almohadas de Navidad, colchitas, almohadas, todo, miren aquí Un montón de estas almohadas de invierno, porque ya es invierno aquí en Estados Unidos Un montón de almohadas de color verde, verde, rojo Están hermosas, 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 me encantan ¡Qué lindo! Ya toda la tienda está vestida de rojo y verde Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque normalmente estas ideas pequeñitas se ponen en las medias que se cuelgan en la chimenea, entonces hay siempre cositas súper adorables, a mí me encanta siempre ver estas pequeñas ideas de regalos porque encuentras cosas bien bonitas pero pequeñas que pueden entrar en las medias que van en la chimenea, son súper bonitas. Pero bueno amigos, espero este video les haya gustado, si les ha gustado no se olviden darme un like, ya con nosotros será hasta el próximo videoblog que se subirá el martes, así que muchas gracias por acompañarme, espero de verdad todos se encuentren súper bien, no se olviden suscribirse, darle un like si aún no lo han hecho y ya conmigo será hasta el próximo video, un besito para todos, chao. Chau!